Alrededor de unas 192 cruces rojas y media luna roja en Nicaragua celebraron este 8 de mayo el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la institución en la que destacaron la ayuda humanitaria que han brindado a los más desprotegidos en el país. Nuestras 192 sociedades nacionales, 192 cruces rojas y media luna roja que están celebrando hoy el hecho de poder ayudar, el hecho de llevar ayuda humanitaria a los más desprotegidos bajo la gran brecha humanitaria que se encuentra a nivel mundial. La Cruz Roja Nicaragüense se encuentra feliz celebrando con nuestros voluntarios y celebramos de la mejor manera, atendiendo las emergencias que se puedan suscitar, preparándonos para diferentes eventos adversos que puedan llegar y esta vez también dando reconocimiento y recordando a nuestro fundador Henry Dunant por todas las acciones y aquella idea que nació en Solferino tras la batalla de franceses y austriacos. Y ahí nació la Cruz Roja Nicaragüense, nació bajo las calamidades, la Cruz Roja Internacional y todos somos parte de un movimiento que sin duda se mueve bajo el ímpetu humanitario. Agregó que se están preparando ante la llegada del invierno y cuentan con unos 2.000 voluntarios de cara a cualquier emergencia que se pueda presentar. Nuestro equipo ya de intervención a nivel de socorros, a nivel técnico ya se encuentran preparados para las atenciones que se puedan brindar. Estamos articulando muy cercano con el INETER, con el SINAPRED para poder brindar las atenciones específicas, pero también cubrir las necesidades humanitarias que se puedan presentar de acuerdo al temporal que nos pueda venir. 2.000 voluntarios que van a estar de cara a la atención en emergencia y hablar también que tenemos 28 filiales a nivel territorial, 5 puestos de socorro que van a estar dispuestos a atender cualquier emergencia que se pueda presentar durante el invierno. Noticias 12, Darlene Tellez.